Hola, yo soy Isabel y hoy quiero enseñarte a dibujar estos bonitos globos aerostáticos con motivo del 14 de febrero y todas esas cosas super cursis del amor así que si te ha gustado, quédate conmigo para que aprendas a realizarlo tú mismo y tengas un buen pretexto para regalar a alguien Vamos a comenzar haciendo un cuadro de esta forma y lo vamos a dividir a la mitad para que el globo con forma de corazón nos quede igual por ambos lados Haremos tres curvas de esta forma para darle un aspecto más esponjoso a nuestro globo Justo aquí haremos una línea horizontal curveada que nos servirá de guía para hacer los listones Dibujamos tres líneas de arriba a abajo, de derecha a izquierda Cuatro líneas así y una letra U para la canastita del globo Al lado hacemos un círculo con una cajita un poco más pequeña al lado Y hacemos unas líneas curveadas de arriba a abajo que sigan la forma Y hacemos la canastita Detrás de este hacemos uno un poco más pequeño del lado izquierdo Arriba haremos otro globo Si te fijas tiene la forma muy parecida a la de un foco Así que solo suelta tu mano para que puedas hacer el trazo y no te preocupes porque quede perfecto La perfección se va a ir logrando con la práctica Así que no desesperes Hacemos unas líneas para hacer el decorado Tú lo puedes cambiar un poco si gustas Utilizaré mi pen brush ya que es más fácil distribuir las cantidades de agua y de color Pero tú puedes usar cualquier pincel tradicional No te preocupes mucho por eso Y voy a utilizar azul ceruleo para el fondo Utilizaré color magenta o rosa Para darle una primer capa a todos los globos Creando una capa bastante diluida Utilizaré un poco de papel para absorber el exceso de agua Con el mismo color magenta que utilicé y un pincel muchísimo más pequeño Voy a detallar los rombos del globo con forma de corazón de la siguiente manera Hazlo lentamente y trata de contornear cada rombo Dejando un poquito de espacio sin pintar entre rombo y rombo para dar un efecto de luz Un poquito de naranja para los listones Y dar un poco de contraste Utilicé un poco de azul turquesa o verde viridiana para los triángulos de este globo y un poco de verde limón para el globo en sí Pero se me apagó la cámara y no me di cuenta Pero no es nada muy difícil Así que simplemente usa los colores que más te gusten Ahora vamos a detallar con algunos plumones Yo usaré estos fluorescentes Como podrás ver son materiales colar bastante barato Unas plumas de colores y unos colores de palo Así que usa lo que tengas al alcance No tienes que usar material muy caro para esto Usaré los plumones para realzar los colores de la acuarela Las plumas para delinear algunos detalles de los globos Y los colores de palo para darle una variedad tonal en cuanto a las sombras y darle un poco más de volumen a la figura Este es el resultado final Espero que te haya gustado mucho Así que te sugiero que si vas a regalar esto A lo mejor en lugar de ponerle esta decoración a los globitos Le puedes poner el nombre de la persona a quien se lo quieras regalar O tu propio nombre Así que espero que te haya gustado mucho Y recuerda tú y yo nos vemos todos los miércoles con un nuevo video Y recuerda aquí abajo te dejo mis redes sociales Donde podemos seguir en contacto Y hasta pronto Bye